Amigos, es viernes y en su entretenimiento hablemos de una cantante latina con visión de llegar alto en la industria de la música. Así es, se trata de Sara Sierra, la cantante de Reading, nos explica cómo ha manejado su carrera en tiempos de coronavirus. Aquí la vemos en su debut en el 2016. Fue la canción Never Be. Hice un video musical para esa canción, esa fue mi primera lance en la música. Lo grabé con un productor en Reading. Sara Sierra es una artista en crecimiento que espera impactar el mundo de la música. Soy una persona muy luchadora, ambiciosa, humilde. No dejo que nada se interfiera sobre mí y mi pasión. Su sueño de hacer música comenzó a los 14 años y fueron sus mejores amigas quienes la alentaron a seguir. Cómo puedo ser mejor artista, me apoyaban, me empujaban y así es como creé mi estilo de Sara Z. Yo grabo, escribo mi propia música. Su carrera viene en constante ascenso y la pandemia no ha sido del todo favorable para ella. Me ha afectado en el tema de los espectáculos solamente, pero tengo el apoyo de las redes sociales. Sara Z canta en inglés y espera abrirse ahora un espacio con temas en español para honrar su herencia puertorriqueña y colombiana. Me gustaría trabajar con Justin Quiles, J Balvin, Ozuna, Karol G, Nati Natasha. Quiero transferirme a la música urbana de español. You love it when you feel like you lost me, I can get a hold of... You love it when you feel like you lost me, I can get a hold of... ... ... ...